Amigos míos, hoy día hace el humor Oscar Gangas. Algunos dicen que ya está pedido que sería un cadáver sobre la tabla. Huele a peligro, dicen otros. Exactamente. Bueno, son muchas las personas que han muerto en la Quinta Vergara, sin embargo de algunos, que se niegan a permanecer bajo tierra y vuelven. Es el caso del señor José Francisco Vergara, tremendo aristócrata, que él regaló todas las tierras que vemos y sobre ellas se pudo fundar la hermosa ciudad Jardín. Pues bien, fíjense que en la Quinta y parte del Palacio de la Misma, la historia de este hombre que cuando finalmente está en su lecho de muerte, llama a una de sus hijas y le dice, ¿sabes qué? Me quedó este poquito de plata. Administralo tú, que era la P. Ahí es donde la mujer se da cuenta que ha llevado una vida licenciosa. Y si bien el hombre generoso, de mucho poder económico, se gastó todas las lucas. Era caprichoso, se compraba cualquier cosa. Barco, en fin. Un salsate. Exactamente. ¡Libro! Tenía más propiedad que la Loebera. ¡Libro! Pues bien, fíjense que... Y aquí viene lo maravilloso y lo curioso, porque la historia tiene un heredero. Fíjate que el nieto, el nieto de José Francisco Vergara, ¿cierto? Obviamente hijo de la madre, en algún momento trató de hacer todo lo posible por mantener esa pequeña fortuna que le dejó, que fue lo único que monetariamente hablando, les quedó después de todo el gasterío que hizo de plata, comenzó de pronto a obsesionarse con un dibujo. Agarraba lápiz donde podía dibujar una forma así bastante curiosa, abstracta. A los pocos años, fíjate, murió de un tumor cerebral. Y fíjate que los médicos, cuando analizaron el dibujo que le estaba haciendo, era como sin saber bien que era su instinto, estaba pidiendo ayuda. Era exactamente, con los mismos vértices, la forma del tumor que les trajeron. Una curiosidad absoluta. ¿En dónde? Para psicólogos, bastante famosos algunos, dijeron, este es uno de los pocos casos que se sabe, en la India es más frecuente, de personas que entiende el cuerpo y hace un llamado de auxilio mental de que, por favor, investiguen esto que voy a dibujar y que es lo que me está matando. Traten de encontrar dentro de mi cuerpo qué cosa podría ser así y que me está arrancando la vida. Ese fue un caso notable de parte de la Quinta Vergara. Pero, si yo tuviera que quedarme con el caso más famoso y emblemático, y con esto estoy dejando fuera incluso la cárcel y el cementerio, ¿cierto?, que está un poco más allá en Valparaíso, es el del Palacio Rioja. Cuenta la historia lo siguiente. Terrible. Esto es algo que se daba antes muy seguido. Está la familia, así, toda cuica, así, de apellido Rioja, y dice, me gusta esa niña, de condición más humilde, pero la quiero hacerme esposa. Y ella, Felipo, así se adornó, se hizo todos los cachitos, en fin, y este hombre la posee en la luna de miel como corresponde. La hace suya. Le pone el timbre de su propiedad y al otro día llega como con una en agua así, no con las manchas que él quisiera, y perdónenme, voy a ser explícito, pero así es la movida acá, y le dicen, les devuelvo esta mina porque no es virgen. De regreso al remitente. Ella, sufriendo, obviamente, murió de pena. Él murió de rabia por el espacio del tiempo. Y ese palacio, que diría, es una casa cultural muy famosa. Dan películas, dan lecciones de música, y también es una forma de paseo, así, por los parques que están alrededor de la casa misma. Penan, y aquí yo doy fe de eso porque fui en una ocasión en la noche, y es horroroso. ¿Qué penan? El piano, uff, penan heavy, espérate. Voy a contar dos cosas que, una que es la más típica, el piano se levanta, cierto que tienen un sistema seguro, pero bueno, cierto que está con llave, y al otro día, pese a que lo han escuchado, van a verlo y todavía está sellado con llave, se escucha claramente como tocan pequeñas melodías, digo pequeñas porque son claramente acordes armónicos, pero que no pasan de los cinco a los diez segundos. Bah, me parece que igual es bastante. Entonces tú escuchas así como una pasada por los dedos, así por distintas negras y blancas, tocando una pequeña música, algo así. Eso sí, cinco segundos, y tú vas a ver y dices que uno puede llegar hasta dos o tres pasos antes de ir a tocar el piano que aún está sonando, solo para comprobar que sigue cerrado con llave. Hasta ahí no sería nada, pero fíjate que el fantasma, que no se sabe con claridad si es el de ella o el de él, y yo prefiero creer que el de él, que era más maldito, fíjate que te tira el pelo a las mujeres, que los hombres lo empujan. Y esto es lo que quiero contar. Voy con el camarógrafo y estábamos un rato y como que por ahí creímos haber escuchado el piano, pero no estábamos tan seguros porque estábamos fuera de la casa. Entramos y decimos, pucha, juraría que fue el piano, habrá sido un ring tonto. Y de repente está mi camarógrafo, no, lo empujan, y rompimos un vidrio, tuvimos que apagarlo, porque estaba el vidrio, de verdad, estaba el vidrio acá, y lo empujan y le pega con el codo, así como, ay, qué onda, viejo, estos vidrios son como vitrales y todo. Me empujaron, me dijo así, pero te lo juro por Dios, yo estaba quieto, soy un cabello firme que no quería en nada. Fue empujado por el fantasma de alguna de las personas, ya sea sobre la despechada o sobre el maldito aristócrata que se la rechazó porque según él no era virgen. Esas cosas pasan en el Palacio Rioja y no hace falta que sea de noche para ser testigo de algún fenómeno raro. Ustedes pueden ir cerquita del centro, se dan una vueltita porque cuesta mucho conseguir para grabar porque ellos no se quieren hacer una fama con ellos. De hecho, la vez que pasó esto, dijeron, ya, no prestamos más la casa para esta cuestión porque sabéis que nosotros somos un centro cultural, no sé qué cosa, y me parece correcto y bien. Pero sin embargo, yo fui testigo esa vez de cómo un cabrógrafo bastante perro en sus patas que estaba haciendo su pega, lo empujaron y terminamos pagando un vidrio bastante caro que lo rompió con el codo para afirmarse no caerse. Es que es sobrio en general, que estás de ir sin consumir alcohólicos, ¿no? Fuimos completamente parejitos. Limpios. Fuimos limpios. De hecho, después, terminamos la nota y hacemos una prueba de pipí. Miren, ya. Una prueba de pipí. Así exactamente. Que saben de orina. Completamente limos. Esa es la orina. Amigos míos, quiero decirles, a más tardar... Y se cruza de brazos, guate. No, es que esto se ha enhebrado. A más tardar, mañana vamos a ir a buscar el cuero a la laguna Sausalito. No. No. Lo encontremos o no, a más allá de los testigos, testimonios, ¿cierto? Vamos a hacer una recreación acá en la piscina en donde, así como una especie de, ¿cómo decirlo? De pseudo documental, vamos a recrear cómo es el ataque del cuero. Vamos a tener algunos actores y cómo una familia de la época, así con un mantel, con huevito duro, para decir, oh, deja que los niños chapoteen el lago y el cuero aparecerá en nuestra recreación en caso de no encontrar el de Real One y veremos cómo se come a la gente. El cuero en viña. Gracias, maestro, chiquillos.